Lo siguiente que vamos a ver son otras características bastante interesantes de los ciclos, en específico del ciclo de tipo FOR en Vue. Seguramente en más de una ocasión puede ser necesario que necesites el índice del array que estamos iterando, lo que sería el famoso I que empleamos en los demás lenguajes de programación cuando empleamos los FOR. En Vue también podemos obtenerlo y básicamente lo único que necesitamos hacer es aquí colocar un par de paréntesis, aquí una coma y aquí colocamos el índice. Vamos a bajar esto aquí y aquí directamente podemos imprimir el índice. Si venimos a nuestro navegador y refrescamos, aquí vamos a tener el resultado y ya con esto como puedes ver podemos operar o hacer cualquier comparación o proceso que necesitemos con el índice. Por ejemplo, un simple condicional. Vamos a mostrar este bloque de código cuando se cumple una condición de nuestro condicional. Por ejemplo, si índice es igual o igual a nuestro array llamado people, punto, len, menos uno. Y aquí vamos a imprimir, por ejemplo, este es el último elemento. Si venimos aquí y refrescamos, aquí puedes ver el resultado. Y esto era todo lo que te quería presentar en este video. Gracias por ver el video.